¡Carl! ¡Hay un humano muerto en nuestra casa! ¡Wow! ¡Ey! ¿Cómo se metió aquí? ¡Carl! ¿Pero qué hiciste? ¿Yo qué? Yo no hice nada. ¡Quiero una explicación, Carl! Nunca había visto a este tipo antes. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas. Eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacías exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien, muy bien. Yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me acerqué a él. Sí. Y lo apuñalé 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata personas! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Wow! Yo, yo... no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Sí, bueno, me equivoqué. Soy un idiota. ¿Qué pasó con sus manos? ¿Qué cosa? ¡Sus manos! ¿Por qué no están? Bueno, yo como que se las corté y me las comí. ¡Carl! Lo sé, pero tenía hambre y no es sabio aguantarse, porque... ¿Por qué diablos harías eso? Tenía un antojo de manos. No hagas un escándalo. ¡Carl! Mi estómago tenía un vacío. ¡Carl! Que solo las manos podían llenar. ¡Dios! ¡Estás enfermo, Carl! Bueno, bueno. Mato personas y me como sus manos. ¿Contento? ¡Carl! ¿Qué demonios fue todo eso? Ah, no sé. ¿De qué estás hablando? ¡Hundiste un crucero entero, Carl! ¿Estás seguro que fui yo? Que creo que recordaría algo así. ¡Carl! Vi cómo le disparabas un arpón a la cara del capitán. Eso suena peligroso. Tirabas de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió haber sido un espectáculo horrible. Y después empezaste a besarte con la escultura de hielo. Y gracias a Dios que los niños no estaban ahí para ver eso. Ah, Carl. ¿Por qué nuestro bote está rojo y pegajoso? Wow, supongo que sí está rojo y pegajoso. Carl, ¿qué es esto? ¿Creerías que es malteada de frutilla? No, no me creería eso. ¿Gomitas derretidas? No. ¿Néctar de bote? No. ¿Las lágrimas de Dios? Dime la verdad, Carl. Bien. Es la adorable pareja de ancianos del 2B. ¡Car! Bueno, se estaban comiendo todos los croissants y... No puedo creer lo que escucho. No me voy a disculpar por el arte. ¿Dónde están los otros botes? Wow, yo ni siquiera lo había notado. Los botes salvavidas, Carl. A juzgar por la trayectoria del sol y la luna, probablemente en el fondo del océano. Les hice muchos agujeros. ¡Car! Tengo un problema. Tengo un problema serio. Estás... ¡Ay, estás terrible! ¡Shh! ¿Escuchas eso? Es el sonido del perdón. ¡Ese es el sonido de personas ahogándose! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio. ¡Carl! ¡Deberíamos estar de vacaciones! No sé tú, pero yo lo estoy pasando genial. Derrocaste al gobierno sudamericano, Carl. El pueblo ha hablado. ¡Viva la resistencia! Empujaste al líder de la resistencia, un ventilador gigante. Era un traidor sinvergüenza. Estaba tratando de evitar que empujaras a más personas al ventilador gigante. ¡Oh! Eso era un pie. Tal parece que me traiga una persona entera. Ese sería el cantinero del hotel. Eso explicaría por qué mi mojito tardaba tanto. ¡Fo ripilante! Tu boca es como una serpiente desquiciada. ¡Guau! Eso suena genial. ¡Ya no puedo viajar contigo, Carl! Y eres mis sentimientos. Ahora los dos estamos mal. ¡Quiero irme a casa! En ese caso, creo que debería mencionar que llené nuestras maletas con carne de huérfanos. ¿Qué? Estoy construyendo un dragón de carne y no me conformaré con cualquier carne. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya ni siquiera me sorprende. ¡Ah! Eso no es divertido. Eso es como una regla para ti, Carl. ¿Tendré que esforzarme más la próxima? Por favor, no. Siento que me diste un desafío. ¡Carl! Es demasiado tarde. ¿Tú? ¿Tú? No tengo idea cómo te llamas. ¡Nos conocemos desde hace tres años, Carl! Y vaya impresión me dejaste. ¡Mi nombre es Paul! ¿Qué? Dije que mi nombre es Paul. ¡Oh! Pensé que eras mujer. ¿Por qué pensarías eso? Más que nada el sombrero. ¿Estás seguro? ¡Claro que lo estoy! Bueno, si me disculpas. Tengo que ir a borrar unas fotos de mi computadora. ¡Carl! ¡Llenaste toda la alfombra de lodo! Eso sí que es un desastre. La habían acabado de limpiar ayer, Carl. No soy el responsable. Estuve tocando el saxofón todo el día. ¡Es claro que son tus huellas, Carl! Entonces hay un impostor suelto. ¡Van directamente hacia ti! Pista número uno. El impostor es un fantasma. ¡Carl! ¡Deja de evitar! ¡Carl! ¡Feliz cumpleaños! No es mi... Dime que no tuviste nada que ver con esto. ¿Por qué no soplas las velas? ¡Fuiste demasiado lejos, Carl! ¿Qué cosa? No te escucho por el sonido de la ciudad derritiéndose. ¿Cómo fue que lo hiciste? Con polvo de hadas. ¡Carl! Quita la etiqueta de un colchón. ¡Esto no es gracioso! ¿Y quién se ríe? Seguro no las personas que explotaron. ¡Me voy! ¡Ya tuve suficiente! Pero piensa en todas las caras asadas que podremos comer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos amigos y la amistad es como dos hermanos comiendo una cara bien cocida. ¡Eso no es amistad, es enfermizo! Entonces puede que no te guste tu decoración de cumpleaños. Ni siquiera es mi... ¡Oh, por Dios! ¡Sorpresa! ¡Oh, oh, no! ¡Oh! Lo siento, creí que te gustaban las caras. Obviamente hay un problema de comunicación. Esto es horrible, Carl. Tienes razón, parecía de mejor gusto mi cabeza. Creo que voy a vomitar. ¡Oh, Dios, una me tocó! Creo que no salió muy bien. ¿Te parece, Carl? ¿Qué puedo decir? Creí que estaría más cocidas. Las caras crudas dan asco. ¡Pero ese no es el problema, Carl! ¿Por qué creíste que esto sería una buena idea? Tal vez porque soy un peligroso sociópata con un largo historial de violencia. ¡Oh! No entiendo cómo siempre lo olvidas. ¡Carl! Sé que hiciste algo. ¿A qué te refieres? Siempre haces algo. Es un lindo día. La pasamos bien. ¿Qué hiciste? Me confundes con un malandrín. ¡Carl! Yo soy un respetable miembro de la sociedad. ¿Qué insinúes qué? Ok, Carl. ¿Y qué hiciste hoy? Bueno, veamos. La vela auto. Ajá. Hice una donación a la tropa de exploradoras. Claro. Regresé una película tarde a Blockbuster. ¿Qué más? Mmm, pise un insecto por accidente. Continúa. Y... hice pan de banana para nuestro vecino, Pat. Creo que es todo. Ya. ¿Es todo? Todo lo de hoy. ¡Oh! ¡Carl! ¿Qué es eso? Puede que olvidara una de mis actividades. ¡Carl! Perdón, qué grosero. Explica, Carl. No lo sé. ¿Un globo aerostático? No estoy de humor. Seguro que es solo un destello. Solo dime, Carl. Bien. Tal vez abrí una grieta en el espacio-tiempo. Que junta millones de manos de bebés. Ah. ¿Cómo que, ah? Creo que esperaba algo peor. ¿Peor? Pero esto está hiperjodido. Lo sé, pero la otra vez, con las caras y las bombas, no... Vamos, mira esto. ¿Cómo es posible? No sé cómo ni por qué haces nada. ¿Sabes cómo se siente ser Carl ahora? Duele. No tanto como los bebés, pero duele. Ah, Carl... ¿Por qué solo hay manos de bebés blancos? Pues, sabes, los blancos deben pagar. Ah. Y el pago son manos de bebés. ¿No vas a decirlo? ¿Qué, Carl? Eso, mi nombre. Ofendido y molesto. Me voy, Carl. ¿Qué? Me voy. Es la transportadora de carne. Nunca te gustó el diseño moderno. Son muchas cosas, Carl. Déjame explicar. Eficiencia, industria. Nunca se pudo manejar tantos cadáveres a la vez. Carl. Soy el Henry Ford de la carne humana. Hice mis maletas. No volveré, Carl. Vamos, aún no llegamos a la gran sorpresa. Tengo tanto miedo. Pues ya no quiero enseñarte. Mejor. No quiero verla. Cielos, ¿por qué eres tan suripanta? Yo no ando metiendo personas en un pica-carne. No es un pica-carne, es un pizahuerfanos. ¡Asco! ¿Sabes qué da asco? Tu actitud. ¿Es en serio? ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¡Es todo, Carl! ¡Todo lo que hace siempre! ¿Todo? ¿Y cuando ayudé a la señora Bixby en el jardín? ¡La enterraste! Es lo que quería. ¡La enterraste viva! No separaba sus plantas. Como presidente del club Cuidemos el Hogar, tuve que tomar medidas. Solo matas gente, Carl. Y Mozart solo escribía canciones. ¡Estás completamente loco! Curioso. Eso dijeron los huérfanos. ¿Esa es la sorpresa? ¡No! Parece un dragón de carne. ¿Terminaste tu dragón de carne, Carl? Tal vez. Es horrible, Carl. Gracias. ¿Quién? ¿Yo? No sé a qué te refieres. ¿La manosilla? Tomé clases de carpintería. ¿No te gustaría que digan que tu obra es una monstruosidad? Obvio que tuve que usar caras, si no faltaría el respeto al arte. Se llama modernismo, solo que yo lo hice más moderno con las caras de los concejales. No estoy de acuerdo con las elecciones. Alguien debía dar un paso. Soy un héroe y un patriota. Bien. Si vas a quejarte, puedo coserlas de nuevo. Creo que dejé los cuerpos en mi canal de sangre. Sí, yo soy el loco. ¿Y los que eligieron a estos payasos? Si fueras a las juntas del ayuntamiento, sabrías que no fue una exageración. ¿Qué es eso? Te sentaste. Tú no haces eso. Tú no te sientas, Paul. No debería ser así. Esto es perturbador. Mis sentimientos ni siquiera te importan. ¿Podrías pararte, Paul? Ya ni sé quién eres. No puedes quitarte la máscara. Debe verse bien cuando te arroja en el canal de sangre. ¿Paul? ¿Estás ahí? Ding dong. El casero. Entrega de pizzas. ¿Cuartel de bomberos? Habla el gerente. Tiene una cita. ¿Qué quieres, Carl? Quiero que me traten como amigo, Paul. Ya no eres mi amigo. ¿No te llegó mi piano de disculpas? Los pianos no deberían sangrar ni gritar. Sí, creo que no era tan piano, sino declaraciones en pianos. ¿Por qué no vas a atormentar a otro, Carl? Extraño tu cara gruñona. Y la máscara de Paul no ayuda. No es tan gruñona. ¿Hiciste una máscara de mí? Sí, y hablando de eso, te convendría que no te vean los agentes federales. Carl. Para algunos eres conocido como Nikolai Spanikov, brutal líder del cartel de opio ruso. Vete, Carl. Llamaré a la policía. Mala idea, Nikolai. Y sabes que no hay una prisión que pueda retenerme. Estoy llamando. No tengo a dónde ir. Quemé mi casa una vez que se llenó de cisnes. Y usé el resto de mis ahorros para comprar los cisnes. ¿Y de quién es la culpa, Carl? La sociedad. La sociedad y los cisnes. Carl, por favor. Ya te di todas las oportunidades que podía. Ya. No puedo seguir así. ¿Y si te doy... ...10 millones de dólares? No tienes 10 millones, Carl. Una vez enterré un cofre de doblones, puedo desenterrarlo. No, Carl. Eran doblones o mis libros del zoológico. Algo de eso está enterrado en un hoyo. Pondré música, Carl. No quiero escucharte. ¡Grosero! Lamento que mi yo de carne sea tan desagradecido, Carl. Y después de todo lo que pasamos. ¡Qué escándalo! Haces cosas tan increíbles y mereces aprecio. Sí, descuida. Ya volverá. En cuanto llegue el piano de cisnes. ¡Carl! ¡De nada! ¡Carl! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, oh! ¿Qué hice esta vez? Mataste a alguien y dejaste sus pedazos en el suelo, Carl. Pero yo no lo hice. ¿Por qué...? ¿Por qué creerías que haría algo así? Carl, la sangre y los pedazos. ¡Asesino! Creo que recordarías si desmembrara a alguien y dejara sus pedazos tirados aquí. No es el tipo de cosas que suelo olvidar. ¡Carl! ¡Te odio, Carl! ¡Te odio! Oh, mira. ¿Y ahora quién es el salvaje? Tú, Paul. Tú. ¡Carl! ¿Quién dijo eso? Fui yo, Carl. ¿Paul? Sí, Carl. ¿Regresaste? Debes acabar tu obra, Carl. ¿Mi obra? Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Dijiste que no volverías. ¡Carl! Sí. ¡Carl! ¿Qué se supone que tengo que decir? ¡Carl! ¿Qué? ¿Cuál es tu plan, Carl? Últimamente estoy improvisando. Según cómo venga la onda. Eres mejor que eso, Carl. Eres mejor. Lo soy, ¿verdad? Eres Carl. ¡Yo soy Carl! ¡Carl! Soy yo. ¡Carl! Sí que te gusta gritar. ¡Carl! ¿Paul? ¡Carl! No puedo ver nada. Levántate, Carl. Estás en gran peligro. ¿A dónde estamos? Buscaré una luz, Carl. Ok. No recuerdo cómo llegué aquí. Debes escapar, Carl. ¡Oh! Mi fosa de tripas. Fue una gran caída, Carl. Y me rompí las piernas. Corre, es peligro. Levántate. ¿Cuánto llevo aquí? Siento que mucho tiempo. Aún no has acabado tu obra, Carl. Tienes mucho más que hacer. No sé si pueda moverme, Paul. Debes ser rápido. No estamos solos. Ese debe ser el basilisco. No nos molestará. ¡Ese idiota solo come chipotle! Sí. Me está acercando. ¿Siempre fuiste así de raro, Paul? Voy por una cuerda. Y antibióticos. Gracias. ¡Carl! Ya sé. Todo es risas con el viejo Carl. ¿Fuiste tú? Quizás sea mi estómago. Con el vacío. Hambre de manos. ¿Te acuerdas? ¿Paul? ¿Paul? ¿No había más cuerda? Lo siento, Carl. Tendrás que hacerlo solo. Ay, qué mala pata. ¡Carl! Nah, no funcionará. No estoy de humor. ¡Carl! Muy bien. ¡Oh, hey! ¿Cómo llegaron los cuerpos aquí? Mataste a toda esta gente, Carl. Hacer pilas de cadáveres es lo que menos me gusta hacer. ¡Carl! Soy un pillín. Un buscapleito sin causa. Eso soy. ¡Carl! Creo que terminé. Debes acabar tu obra, Carl. No queda nada para acabar. ¡Se acabó! ¡Carl! Terminé, Paul. ¡Carl! ¿Por qué me sigues gritando? Debes acabar tu obra, Carl. Me comí todas las manos. Hice las criaturas de carne, las liberé y comí otra vez. ¡Carl! Sí, fue perturbador. No puedo creerlo, Carl. ¿Recuerdas el vórtice de sangre en París? ¡Carl! Sí, ese fue mi favorito. ¿Sabes qué? Ya no creo que seas Paul. ¡Claro que sí, Carl! ¡Eres un mentiroso y farsante! Debes acabar tu obra, Carl. Encontraré al verdadero Paul. ¡Carl! Y no creo que esté muy contento con todo lo que hice. Ya casi es hora. ¿Te acuerdas del orbe y los nervios? ¿Te electrocutaba y se comía tu piel? Sí, Carl. Paul estará muy molesto cuando sepa que hice eso. Ya falta poco, Carl. Y cuando encuentre al verdadero Paul, seguro estará más molesto contigo. ¡Carl! Robo de identidad. Es un crimen. ¡Carl! Gritar. Otro crimen. ¡Carl! ¡Paul! ¡Carl! ¡Paul! ¿Estás ahí? ¡Paul! Estoy aquí, Carl. No es cierto. No eres Paul. Eres un impostor. ¡Carl! ¡Basta! Debes acabar tu obra, Carl. ¡Paul! ¡Paul! Ya casi terminas, Carl. Voy a entrar, Paul. No quiero violar tu orden de restricción, pero es importante. ¡Paul! ¡Paul! ¡Oh! Ya te fuiste. Ya te fuiste. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.